Hola amigos, hoy es sábado 31 de julio de 2021. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Edina toma la palabra de Dios para este día, porque el mismo Señor Jesús dijo, El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, escuchemos. Por si no lo sabías, me permito recordarte que en este 2021 estamos cumpliendo 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. 500 años de una conversión que ha implicado muchas otras conversiones. Precisamente esto es lo grandioso, esto es lo bello de los santos fundadores, que la historia de su vocación, la historia de su servicio a la iglesia, ya no se queda únicamente en lo que ellos fueron, sino en el inmenso bien que han hecho a la iglesia. Y no cabe duda de que miles y miles de jesuitas han hecho muchísimo bien en la iglesia. Ciertamente, como en toda comunidad religiosa, también en la mía, yo soy dominico, como en toda comunidad religiosa, pues hay inconvenientes, hay crisis, hay antitestimonios, tanto de antes como de ahora, pero nosotros hemos de fijar nuestra mirada en lo que sí ha hecho Dios, porque es ahí donde Él nos habla con mayor claridad. 500 años de la conversión de San Ignacio. San Ignacio no llevaba una vida de vicio, pero sí llevaba una vida entregada a las honras y a los intereses de este mundo. Ese era el, digamos, el centro de su corazón. Y por eso podemos reconocer como tres dimensiones en la conversión de San Ignacio. Es decir, toda conversión supone un cambio en la persona. Y yo creo que se puede hablar de tres cambios, tres grandes cambios en San Ignacio con su conversión. Repito, hace 500 años. Primer cambio, importantísimo, un cambio en la autoridad. ¿Quién es autoridad en mi vida? ¿A quién le hago caso en mi vida? El cambio es total en San Ignacio. Ya no se trata de servir a este rey, a este conde, a este marqués, a este general. Ahora, mi jefe y capitán es Cristo. Ahora, mi estandarte es la cruz. Ahora, voy detrás de una nueva autoridad. Un nuevo jefe. Un nuevo y auténtico general que lo será para el tiempo y la eternidad de mi vida. Ese es un cambio en la autoridad. Segundo, hay un cambio en el honor. Para muchos de nosotros la palabra honor suena anticuada o tal vez no tiene tanta importancia. Pero en la vida de San Ignacio, como en la vida de tantas otras personas de aquellos siglos, estamos hablando siglo XVI fundamentalmente, pero durante muchos siglos, en muchos lugares, el honor ha sido muy importante. Porque el honor es lo que representa de un modo social y también de un modo interior lo que tú realmente vales, lo que tú realmente haces con tu vida, la huella que tú dejas con tu vida. Y la huella que Ignacio quería dejar antes de su conversión era la huella de la victoria, la victoria en la batalla, la victoria en la vida militar, la victoria ante los ojos del mundo. Pero cuando él tiene su conversión, su maravillosa y bendita conversión, entonces ya el honor que él busca no es en primer lugar el honor de él. Por eso el lema de la compañía de Jesús, de los jesuitas es Ad mayorem dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Es decir, ya no está obsesionado con su honor, sino que ahora está buscando el honor de Dios. Y en cuanto a él, podría ser despreciado. No se trata de que buscara el desprecio. Podría ser despreciado, podría ser humillado. Eso no es lo importante. Lo importante es que mi Jesús sea conocido, sea honrado, sea reverenciado, sea obedecido. Eso es lo importante. Entonces él tuvo un cambio radical en el honor. Cambio en la autoridad y cambio en el honor. Pero el cambio más grande, sin duda, es el cambio en el amor. Realmente el corazón de toda conversión es finalmente un cambio en el amor. Y ese cambio en el amor se da de un modo absolutamente sorprendente a través de la única medida que podemos tener en esta tierra sobre el amor. ¿Y esa única medida cuál es? Esa medida se llama la generosidad. El amor en esta tierra se mide en términos de generosidad. Porque decir palabras bonitas las dicen muchos, pero ¿qué es lo que estamos realmente dispuestos a hacer? Esa es, esa es la verdadera medida. Y este hombre, este bendito Ignacio, mostró con los hechos lo que estaba dispuesto a hacer. Y tal vez la prueba más grande de esa generosidad suya está en el deseo de someterse en todo a la iglesia. Ese ponerse en absoluta y radical disponibilidad al Papa y a la iglesia. Ese decir, no me reservo nada, no escojo nada, simplemente quiero lo que quiera Dios para mí. Ese nivel de generosidad, esa absoluta y radical generosidad muestra un amor, un amor impresionante. Y damos a Ignacio que interceda por nosotros para que vivamos también una auténtica conversión en las dimensiones más importantes de nuestra vida. Porque lo que era más importante para él, él lo entregó sin reservas, con alegría y con una gran sencillez al Señor Jesús.